Música Ay, estaban puras llantas, que a veces cuando llovía nos resbalaban, o si mira ahora ya no. Música Se sienten orgullosos y satisfechos de tener esta cultura, una cultura donde refleja la educación para nuestros niños, la educación hasta para mi persona, al ver y caminar. Música Casualmente yo tengo dos caídas, no cuando nuestras escaleras eran con llantas, pero ahora que nuestras escaleras están con concreto, ahora sí podemos caminar libremente. Música 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 Música